bueno hola a todos en este momento tenemos tengo el iphone 6 es el plus se está quedando se quedó en el logo vamos a sacarlo de ese estado el logo entonces para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a descargar este programa 3u tool esto para el iphone 6 plus si tienen otros iphones por ejemplo si es el iphone 5 el iphone 4 el iphone 3 le sirve este método pero si es el iphone 7 8 9 no les voy a mostrar si les sirve pero una parte pero les voy a mostrar para el iphone 7 8 y de ahí para arriba que botones se oprimen entonces voy a colocar el para poder grabar voy a colocar por acá el celular y bueno entonces vamos a hacer lo siguiente conectado vamos a apretar este botón este y este botón al mismo tiempo vamos a esperar que se apague la pantalla lo que se apague la pantalla vamos a desconectar este 1 2 3 4 5 y luego vamos a desconectar este vamos a esperar que pasa a ver si el programa lo lee descargan el programa 3u tools y vamos a esperar un momento a ver si el programa lee para poder flashear lo porque si no pasa el logo la manzana y efectivamente el programa programa no lo lee no lee el celular para poderlo flashear entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a entrarlo en modo recovery modo dfu entonces vamos a hacer este método les voy a mostrar este programa es otro programa que también nos sirve para recuperar si nos quedan el logo se llama de erefone con derchare de erefone se los bajar también la descripción pero descargan el primero que es reductur si no les funciona con eso entonces ya estarían con este en este programa nos dice para otros dispositivos que no sean iphone 7 ahorita les muestro el 7 para arriba como se hace hacer lo mismo que yo hice con estos dos botones estos botones al mismo tiempo soltar este primero y luego este pero aquí nos dice que hay que dejar pulsado este entonces para vamos a hacerlo vamos a pulsar los dos botones voy a colocar acá el programa para ver si lo detecta te voy a pulsar pulsamos estos dos este y es primero nos dice al mismo tiempo hay que pulsarlo al mismo tiempo luego soltamos este dejamos presionado este dejemos lo presionado no lo vamos a soltar dejemos lo presionado vamos a ver qué pasa y ahí ya no funcionó entonces aquí ya lo podemos flashear aquí ya podemos ir acá con este programa vamos a esta parte que dice flash y flash y vamos a ir a flash y nos podemos descargar la ron aquí les va a aparecer algo no descarguen las más recientes la que dicen beta beta no descarguen las que no tengan beta que sean como así le dan doblan y luego le dan aquí en plaza quien flas flashear y ya se va a flashear de modo los que tienen los que tengan digamos dispositivos iphone 7 8 9 de estos dispositivos estos otros dispositivos el método el método ya es diferente el método es este iphone 7 hacemos lo siguiente para iphone 7 presionan este botón y aquí hay otro botón mantén pulsado los botones lateral y bajar volumen por ocho segundos los mantienen pulsados por ocho segundos luego suelta el botón encendido y siga sujetando el botón de bajar volumen por aproximadamente cinco segundos entonces ese es el dentro del modo de recuperación con este programa entran a este modo y le debe aparecer ya aquí para poderlo flashear si es para iphone digamos 7 para iphone 7 entonces como como pueden ustedes si tienen un iphone 8 9 10 salir de ese modo de la manzana muy fácil entonces que vamos a hacer que van a hacer ustedes van acá a google y van a colocar acá un modo de recuperación van a escribir modo en imágenes modo de recuperación iphone por decir algo 8 8 y volvió a estar en la manzana pero no hay problemas porque no lo puse a placer lo podemos volver a placer fácilmente desde aquí nos dice que el modo de recuperación para los para los otros iphone por ejemplo el iphone 6 nos muestra la imagen que le mostré anteriormente miren observen el iphone iphone 5 nos dice que presionemos este botón y este otro entonces me imagino que hay que soltar este y luego dejar presionado este el iphone 6 este y este se suelta este y se deja presionado este el iphone 7 y posterior se presiona este y este al mismo tiempo se suelta este este y se deja este como dije anteriormente el for 78 aquí tienen otras imágenes ustedes colocan modo de recuperación iphone modo de recuperación iphone porque hay que ver que en los iphone hay un modo de recuperación pero miren que yo solté el el botón y logré entrar ustedes también pueden buscar cómo entrar en modo dfu modo dfu para mi iphone a veces digo android me confundo iphone bueno es android es iphone entonces modo de recuperación dfu como entran mire miremos acá el modo de recuperación iphone 12 nos da también nos muestra cómo y pero descargan este programa observen que ella se perdió se perdió lo que estaba haciendo pero pero porque yo no flasivo ya vamos a ver cómo lo vamos a recuperar les va a mostrar entonces para las otras versiones porque ustedes tienen versión anteriores o más recientes podemos seguir aquí buscando y buscando y vamos a encontrar la información es esta imagen más interesante cómo poner mi iphone 8 7 6 es el primo dfu con el programa que también yo les recomiendo que también lo pueden descargar se llama phone pack phone pack phone pack se llama el programa en los bajos que en la descripción como segunda opción cómo poner el modo dfu dice aquí conecta tu iphone 8 asegúrate que el túnel esté ejecutando apaga el phone también van a descargar el programa túnel programa túnel se lo baja en la descripción instalen todos esos programas y con ellos van a recuperar su celular entonces ahora yo voy a volver a hacer esto y voy a flashear voy a flashear voy a colocar para el celular y rápidamente lo que voy a hacer es que va a ser lo mismo para flashear eso porque necesito flashear lo voy a presionar este botón los dos botones al mismo tiempo suelto este y dejo este presionado este y voy a esperar que me lea aquí para flashear ahí ya me leyó entonces aquí voy a flashear como yo tengo la la en otra parte yo la voy a buscar acá la voy a buscar sería esta y acá la voy a chulear y le voy a dar flashear plashear bueno acá ya estoy flasheando le di flashear y tenemos que esperar que empiece a flashear el celular y a recuperarse la recuperación aquí ya aprendió esto nos tiene que llegar a un 100% nos tiene que llegar a un 100% y aquí nos tiene que aparecer una rayita como si estará la rayita instalando miren ya empezó a aparecer la rayita llegar hasta el final y ya hemos recuperado el celular es que hay que hay que recalcar que cuando instalamos una actualización hay ciertos problemas de de estas actualizaciones que sé que cuando se reinicia el iphone se quedan en el logo entonces hemos que buscar una actualización que nos repare ese problema que no se nos quede en el logo porque si no no nos va a funcionar sin esa 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 y os tenemos que buscar una de ellas y ellos que no nos queden luego cuando reiniciemos el celular bueno y eso era prácticamente todo por este vídeo ya tengo que esperar que llegue a un 100% ahí está está flasheando ya lo recuperé así es la forma de recuperar cuando queda el logo bueno les recomiendo que descarguen el instale en el túnel yo estoy instalando el túnel y ese otro programita también que lo instale en el fone pack que lo voy a dejar en la descripción instale no porque él tiene unos procedimientos que nos permiten también hacer una recuperación entonces es muy bueno para poder hacer este tipo de operaciones bueno es hora a todos los invito a que se suscriban al canal muchas gracias por verlos